Hola amigos y amigas, mi nombre es Carrie Johnson y soy una de las gerentes de English Connect en BYU Pathway Worldwide. Estoy animada de compartir un poco acerca de English Connect hoy. English Connect es un programa para aprender inglés proporcionado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El propósito es para ayudar a las participantes a adquirir conocimiento de inglés en un ambiente de hermandad y fe. Todas las personas de 11 a 111 pueden participar. Hay tres objetivos grandes de English Connect. Primero, queremos que todos aumenten su fe en Jesucristo. Somos hijos de Dios. Jesucristo es nuestro hermano. Él nos ama. Él aumentó nuestra fe en Él. Él nos puede dar fuerza para superar todo lo que es difícil en nuestras vidas. Él nos ayuda a alcanzar nuestras metas. Segundo, queremos que todos lleguen a ser alumnos más hábiles. Por ejemplo, es importante que cada persona tome responsabilidad por su aprendizaje. Cuando se fija una meta, puede crear un plan para cumplirla. Y después, hay que seguir su plan. No se dé por vencido. Siga adelante. Y tercero, queremos que aprenda inglés. Por eso todos estamos aquí hoy. El aprender un idioma nuevo requiere que cada persona practique todos los días. Una persona va a aprender más rápido al hacerlo. En muchas áreas del mundo, las personas que tienen un buen dominio del inglés pueden incrementar sus oportunidades de empleo, de educación, servicio y amistades. Ahora quiero hablar un poco acerca de los cursos de English Connect 1, 2 y 3 y lo que uno puede aprender. Los cursos de English Connect 1 y 2 se enfocan más en la conversación básica en inglés. Por ejemplo, todos van a aprender muchas palabras nuevas, cómo hacer muchas preguntas y cómo contestarlas. Los temas se tratan de la vida diaria y cómo hablar de sí mismo, de su familia, su trabajo y su comunidad. En English Connect 3, va a aprender cosas más académicas. Por ejemplo, va a tener más oportunidades de leer, escribir, escuchar y de hablar temas más complejos. Y los pasajes van a ser más largos. También va a aprender más de formar y contestar preguntas, de escribir, narrar o compartir experiencias y negociar o resolver programas cuando las tenga. Toda la práctica le va a ayudar a prepararse para participar en BYU Pathway Worldwide. Hay muchos recursos disponibles para ayudarle a progresar. Por ejemplo, en English Connect 1 y 2 tenemos manuales de papel o de PDF, actividades de práctica en línea o en un libro de trabajos. Hay evaluaciones también en línea que puede tomar para ver su progreso. En English Connect 3, hay una aplicación en línea para poder practicar todas las áreas. Les invitamos a todos que puedan practicar todos los días. En todas las clases, tienen la oportunidad de participar en una reunión semanal. Pueden reunirse en persona o en línea, dependiente en sus circunstancias de viaje, de seguridad y de COVID. En este grupo, se van a trabajar mucho juntos para apoyarse, para aumentar su fe y para practicar su inglés. Van a tener muchos amigos que están trabajando consigo. Queremos que todos se divierten, que se ríen cuando están juntos. Es divertido aprender cosas nuevas. Cuando se sienten más seguros en su inglés, les invitamos que participen en BYU Pathway Worldwide para aprender muchas cosas que enriquecen su vida y se van a preparar para obtener mejor trabajo y para poder proveer las necesidades de su familia y servir a otros. Sé que el Señor está siempre consciente de usted y su familia. Él vive. Al asociarse con él y aumentar su fe en él, les prometo que les va a ayudar. Estamos animados de trabajar consigo en su camino. Es un camino de trabajo y de gozo. Bienvenidos a la familia de English Connect.